¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Ese es el episodio número 67. Sí, 67. Ya, vamos bien. Vamos comenzando. Y este se llama Cuando Dios Falla. Y vamos a hablar acerca de algunas cosas, sí, difíciles. Y va a ser un episodio divertido. Pero antes de entrar, déjales, doy dos anuncios rápidos. Número uno, próxima semana, sí, próximo jueves, comenzamos una serie que me tiene, no sé, creo que ha sido la serie que más me ha emocionado hasta ahora. Y creo que va consecutivo porque me emocioné mucho de sacar la serie de profetas. Si no lo han escuchado, te animo a ir a escuchar ese porque va muy a mano de esta próxima serie que se llama El Antirreino. Y a lo mejor le da un poco más de, no sé, como que claridad a qué es lo que quería comunicar con profetas. Después hicimos la serie de místicos y donde hablamos acerca de los personajes de la historia que más admiro y me fascinan. Y ahora es la tercera serie y cada uno lo he sacado diferente. La primera lo saqué uno diario por cinco días. La segunda serie lo saqué todos de un jalón en un jueves cinco episodios. Y ahora estamos con una nueva serie y son cuatro episodios, pero decidí sacarlos, o sea, semanalmente. Entonces van a salir cada jueves parte. Uno, dos, tres, cuatro y así. Entonces ya estoy muy emocionado. Se lo mostré a mi esposa. Ella escuchó los primeros dos episodios y sí, ella fue la que me dijo esto. Esto tiene... Uno, no es una serie fácil de digerir. Deja digo eso desde antemano. Va a ser pesado. Y todo lo que estoy diciendo y haciendo en el episodio, lo digo de todo corazón. No es para condenar, pero si te trae convicción, qué bien, porque a mí me ha tenido con una terrible convicción. Entonces estoy emocionado por compartirlo. Entonces ya comienza próxima semana. Espéralo el jueves. Ahí va a estar disponible en donde sea que escuchas podcast antireino. Y la segunda es, es simple y es nomás un recordatorio de que tenemos, tenemos la habilidad. Bueno, hemos creado esta plataforma o esta, esta manera de poder apoyar el podcast. Y aprecio tanto a cada persona que da económicamente para que esto funcione. Por medio de dar, he podido enfocarme más en hacer esto. Enfocarme en algunas cosas más en esto de crear contenido. Ya, ya les he dado el anuncio antes. Estoy escribiendo un libro y el poder, sí, que entre ese dinero, aparte de poder comprar micrófonos y mejorar todo el audio, pronto voy a poder sacar algunas cosas más que están ahí planeadas. Para todo este, no sé, yo siento que en la era de información tenemos que tomarlo en serio. Entonces el poder crear contenido que sea fácil, accesible, entendible. Y sí, al final del día, mi misión es, gente tiene que saber que son amadas. Entonces, todo lo que yo pueda hacer para decirte a ti que Dios te ama y tratar de atacar diferentes temas teológicos y filosóficos y cualquier cosa que sienta, esta es una buena herramienta para que gente lo entienda. A mí me emociona un montón. Entonces, nomás quería recordarles que tenemos una página de Patreon donde tú puedes apoyar desde un dólar al mes y cada contribución es, sí, significa mucho para mí. Y entonces, sí, nomás quería hacer eso. Antirreino viene pronto y dos, patreon.com diagonal, Josiah Hansen, es por donde tú puedes apoyar este podcast para que siga adelante. Pero también estás apoyándome a mí para poder seguir sacando contenido. Ahorita tenemos Sabiduría Duele sucediendo al mismo tiempo y Sabiduría Duele es un podcast que sale cada día de lunes a viernes y son pequeños tipos de emocionales. Sería el lenguaje cristiano, ¿no? O pensamientos filosóficos, teológicos. Siempre tiene un versículo y esos salen cada día por 30 días y en cuanto termine voy a evaluar cuánto trabajo fue y poder sacar la segunda temporada pronto. Entonces, eso es todo. Ya me pasé de tiempo. Ya estoy pasando mucho tiempo de anuncios. Entonces, ¿por qué no entramos a este episodio? Sí, es un episodio difícil, si le soy sincero. Entonces, sé que va a mover algunas emociones por ahí. Entonces, ¿qué tal comenzamos? ¿Va? Venga. Pues, ya, ¿qué tal comenzamos aquí? Diciendo esto. Yo creo que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Y esto yo lo tomo y creo que estoy certero con esto. Pero yo lo tomo como Dios quiere que yo tenga la mejor vida. Y no lo va a hacer mágicamente, sino nos dio una forma de vivir. Y esa forma de vivir no es necesariamente, hey, vas a tener un montón de dinero y todo te va a salir bien en la vida. Creo que ha sido muy claro con eso en el pasado, con diferentes episodios y todo eso y predicando. Pero sí creo que Cristo vino, Jesús vino para mostrarnos cómo ser un ser humano y vivir al máximo potencial de qué es lo que eso significa. Y con eso, vemos que hay un momento donde Juan el Bautista, el profeta que va delante de Jesús, proclamando que ya, abriendo brecha pues para que Jesús llegue e inicie su ministerio. De hecho, varios de los discípulos de Juan terminaron convirtiéndose en discípulos de Jesús. Y Juan realmente, no sé, tiene la... Sí, cumple con su rol dentro de la narrativa de los evangelios de una manera increíble. Pero al final de su vida, él todavía no sabe qué es el final de su vida, pero va a ser muy cerca del final de su vida. Lo arrestan y él empieza a dudar. Empieza a dudar a Jesús. Empieza a dudar todo esto y su llamado y todo lo que hizo. Entonces manda un mensaje a Jesús. Y en Mateo 11 nos dice esto, en el versículo 2, nos dice, Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías, o sea, Jesús. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús, ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado? ¿O debemos seguir buscando a otro? Ahora, hay un mensaje ahí subliminal. Ahorita les voy a decir cuál es, pero hay un mensaje por debajo de las palabras que él está preguntando. ¿Eres tú el Mesías a quien esperamos? ¿O debemos de seguir buscando a otro? Y luego Jesús les dijo, regresen a Juan y cuéntenles, cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle, Dios bendice. Grábate esto, no lo voy a decir otra vez, pero grábatelo para el resto del episodio. Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Entonces, tenemos que entender lo que está sucediendo aquí, porque, ves, tú y yo no somos rabinos. O no sé, bueno, a lo mejor hay un rabino escuchando esto y sí, me intimida ese pensamiento. Pero yo no soy rabino. Entonces, realmente ver a dos diferentes rabis, hablarse, es fácil perderte de mucho. Pero si lo estudias un poco, te darás cuenta que dentro del mensaje de Juan hay un mensaje subliminal y cuando Jesús le contesta, hay otro mensaje subliminal. Y los dos están apuntando hacia otro versículo, que es la profecía de Isaías acerca del Mesías. Entonces, vean lo que dice Isaías. Es la profecía que él da acerca de este Mesías que un día va a venir. Dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres y me ha llevado a consolar a los de corazón quebrantado, a proclamar a los cautivos, que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Entonces, piénsalo por un segundo. Juan se encuentra en la prisión. Él sabe, el Mesías va a traer libertad a los que son prisioneros. Pero cuando Jesús le contesta, de hecho, está citando de Isaías y está agarrando dos diferentes versículos. Yo me enfoqué más en Isaías 61. Pero básicamente dice todo lo mismo acerca de este Mesías cuando Isaías está hablando. Está describiendo los ojos de los ciegos se van a abrir, los sordos van a huir, los muertos van a resucitar y empieza a proclamar todo esto y dice estas cosas para llevar las buenas nuevas a los pobres y todo eso. Y termina con los prisioneros serán puestos en libertad. Entonces, Jesús contesta todo menos la parte donde dice y los presos serán libres. Entonces, Jesús censura la parte de los prisioneros y agrega al final, Dios bendice a los que no se apartan por mi causa, por causa de mí, los que por mi culpa no se van. Entonces, en esencia, Jesús le manda este mensaje. Hey, Juan, ya no vas a ser libre. De hecho, vas a morir en prisión. No te voy a sacar de esto. Y si seguimos leyendo la historia, vemos que Juan el Bautista muere justo después de esto en prisión. De hecho, si tú piensas que si no más, si pensamos más bien, que si no más sigo a Dios y sigo su voluntad y hago mis roles en el planeta y hago lo que me toca a mí, lo que Dios me manda a hacer, todo va a estar bien. Todo me va a ir bien en la vida y Dios me va a rescatar de la prisión y todo va a estar bien. Pero lo que vemos en la Biblia es historia tras historia donde eso no es la realidad. De hecho, una de las historias que más me acosa es la historia de Moisés. Moisés y su final. Ves, Moisés es este tipo Mesías también que va y libera a Israel de Egipto y pasan 40 años en el desierto rondando porque ves, los está llevando a la tierra prometida pero la gente se sigue quejando y dudando. En aquellos tiempos eran muy diferentes a nosotros. pero están allá, están quejándose y tienen todas estas dudas que si Dios los va a poder ayudar a vencer sobre los gigantes de la tierra prometida. finalmente llegan al punto donde ok, va, tenemos la fe ya aprendieron a confiar en Dios llevan 40 años en el desierto llegan a la frontera de esta tierra donde fluye leche y miel donde hay pozos de agua profundos, donde hay casas enormes donde van a un día construir Jerusalén y el templo y van a ser una gran nación y todo eso. y están justo en la orilla están por entrar a la tierra prometida y esto es como se acaba ese mismo día dice Deuteronomio 32 48 en adelante dice ese mismo día el Señor le dijo a Moisés ve a Moab a las montañas que están al oriente del río y sube el monte Nebo que está frente a Jericó contempla la tierra de Canaán la tierra que le voy a dar que le doy al pueblo de Israel como su preciada posesión entonces morirás ahí ya en la montaña te reunirás con tus antepasados tal como tu hermano Aarón quien murió en el monte de Or y se reunió con sus antepasados pues los dos me traicionaron ante israelitas ante los israelitas en las aguas de Meribah en Cades en el desierto de Sin ahí ustedes no le demostraron mi santidad al pueblo de Israel así que verás la tierra desde lejos pero no podrás entrar a la tierra que le doy al pueblo de Israel o sea que feo esta cosa que Moisés le ha dedicado toda su vida 40 años liderando este pueblo y por algo que hizo unos 20 años antes ahora no va a entrar a la tierra que tanto ha anhelado estar y Dios le dice ya aquí está la vista pero no puedes ir gracias aquí está solo un vistazo todas estas promesas tú no las vas a recibir la historia la Biblia está llena de estas historias o sea vas con alguien como David que su único anhelo era construir el templo del señor ya finalmente conquistan la tierra están ahí se empieza a hacer como que una nación se desarrolla en su segundo rey David quien ha sido un hombre fiel y un hombre que ha amado a Dios con todo su corazón y él lo único que quiere es construir el templo y Dios le dice no tú no tu hijo o después vemos a Jeremías que ha traído a esto de la profecía desde muy joven Dios le da un llamado le dice hey quiero que seas mi o sea quiero que lleves mi voz y mis palabras al pueblo y le va muy mal termina en un cepo afuera del templo donde se burlan de él donde él queda o sea en vergüenza después vemos que lo lanzan a un pozo con lodo cenagoso y casi muere en este pozo cuando dos amigos de él lo rescatan y finalmente él se rinde y dicen o sea no puede ser es una vida horrible le va muy mal muy 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 mal y finalmente se rinde y llega con Dios y dice oh señor jeremías 27 me engañaste ya alguna vez te has sentido así yo sí y yo me dejé engañar dice de hecho en otras traducciones la palabra aquí es me sedujiste y luego dice eres más fuerte que yo y me dominaste ahora soy un objeto de burla todos los días todos se ríen de mí me engañaste puedes escuchar la amargura en esta oración o sea yo pensé me sedujiste me dijiste que no sé me me llevaste a pensar que todo iba a estar bien que todo iba a salir bien que que iba a tener una vida admirable y esto y lo otro y que yo iba a ser tu voz pero mírame ya lo escuchas escuchas la amargura me engañaste me engañaste ya después no vemos el llamado de de Dios a María que tenga un hijo y no sé está está muy bueno el llamado y todo eso y ella ella le dice al Señor cuando le dice quiero que tengas un bebé y esto y lo otro lo vas a nombrar así y ella pregunta cómo y él responde de manera muy ambigua pues el Espíritu Santo ah pues gracias por gracias por por la claridad y luego ella responde ante un llamado muy ambiguo muy complicado ella dice en Lucas 1 38 dice soy la sierva del Señor que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí ya soy la sierva ya dice sabes que aquí estoy lo que tú quieras hacer aquí está mi cuerpo aquí está mi futuro mi vida lo que tú quieras aquí estoy ya pero ya si si has puesto atención a la historia de María no es no es muy agradable o sea le pasa cosa tras cosa cuando Jesús inicia su su ministerio vemos que lo intentan matar y o sea después de 30 años de estar criando a este hijo y luego cuando comienza su ministerio lo quieren matar o sea el llamado fue hace 30 años no crees que de alguna manera u otra no está cuestionando como realmente fue un ángel el que me visitó realmente fue Dios el que me dijo que iba a tener este hijo yo pensé que iba a ser el rey de los judíos yo pensé que iba a ser el Mesías y ahora todo el mundo lo quiere apedrear y lo quiere matar o o en esta ocasión donde vemos que Jesús en Marcos 3 vemos que nos dice en el versículo 20 dice cierta vez Jesús entró a una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente pronto él y sus discípulos encontraron un momento para comer luego nos dice eso cuando sus familiares ahora ¿quién es parte de los familiares de Jesús? María ya dice cuando sus familiares oyeron lo que sucedía intentaron llevárselo está loco decían o sea imagínate imagínate señor soy tu sierva y ahora tienes este hijo que tú estás convencido que está loco entonces te lo quieres llevar ya ya existe esta este pensamiento de si solo haces lo que Dios dice estarás bien te va a ir bien en la vida todo va a estar chido el problema es que la Biblia no enseña esto de hecho lo que lo que nos da es es un montón de historias de gente que hacen lo que Dios quiere y terminan en ruinas ruinas gente que dice aquí está mi vida soy tu siervo yo quiero ser tu voz yo quiero yo quiero llevar a todos a esta tierra prometida y sus vidas no no sé no son lo que uno pensaría que serían entonces que tal terminamos con estas historias bonitas y para entrar ya a lo pesado entonces ya hablamos de Moisés ya hablamos de Juan el Bautista ya hablamos de María David como termina la vida de Jesús Marcos 14 nos dice que justo antes de que lo arrestaran nos dice donde estaba y eso es eso es en la semana o sea está en medio o sea al principio de la semana todo el mundo lo está adorando o sana o sana él está sobre un burro pone las las piezas de la palmera en el piso y él llega y todo el mundo lo está adorando y al mismo tiempo medio proclamando el Mesías pero pronto lo van a arrestar y el arresto lo va a llevar a su crucifixión y luego la resurrección pero Jesús vemos que él sabe lo que viene está ya tuvo la última cena con sus discípulos y se va a orar a un huerto nos dice esto Marcos 14 nos dice fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo siéntense aquí mientras yo voy a orar se llevó a Pedro a Santiago a Juan y comenzó a afligirse y angustiarse profundamente les dijo ahora no puedes exagerar cuando cuando eres Dios no puedes mentir no puedes entonces vean lo que dice y tómenlo tómenlo en serio y se les dijo mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte quédense aquí y velen conmigo se adelantó un poco más y cayó en la tierra como ya estoy cansado pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba Abba Padre todo es posible para ti te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí sin embargo quiero que se haga tu voluntad no la mía entonces Jesús está preguntando ¿podrías salir de esto por favor? ¿podrías salir? Jesús no lo quiere hacer obviamente no quiere sin embargo termina con que se haga tu voluntad no la mía y ves dentro de todo esto está la realidad de que Jesús no puede controlar esta situación no puede controlar a Judas a pesar que después autores de o sea los que escribieron la Biblia o sea los nuevos los nuevos libros de la Biblia que saldrían después de esto argumentarían que Judas fue parte de todo el plan de Dios y esta onda pero en el momento Jesús no puede hacer nada acerca de Judas de hecho cuando Judas viene lo besa dice amigo como que en serio no puede controlar a Judas no puede no puede controlar a sus discípulos o sea creo que solo se queda uno que es Juan pero la mayoría en cuanto llega a esta copa de sufrimiento todos desaparecen vemos a Pedro que yo voy a estar ahí hasta el final y en cuanto en cuanto puede él sale corriendo de ahí entonces Jesús no puede controlar a los discípulos no puede controlar a los líderes judíos quien lo quieren arrestar y lo están acusando de ser un falso profeta y una amenaza para la religión y para la nación no puede controlar a la multitud que un día están gritando Hosanna y muy pronto van a estar gritando crucifícalo no puede controlar a los soldados romanos ya porque en esencia todas estas personas son libres son libres entonces Jesús lo que está mostrándonos aquí es que se rinde porque no puede controlar la situación no puede controlar a gente no puede controlar como les digo a Judas a los discípulos a toda la gente involucrada en esta horrible horrible circunstancia realmente es porque son libres de hacer lo que quieran y Jesús les da permiso de ser libres en ningún momento los controla entonces podrías decirlo así Jesús en su peor momento está fuera de control no tiene control de la situación ya ves el 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 querer control realmente es tan anticristo ya la razón que religión se puede convertir en algo realmente malo o sea en maldad pura cuando toma control de la gente que son parte de esa religión cuando iglesias quieren imponer y pedir que la gente o sea obligar más bien a que gente se someta a su voluntad y tienen que portarse así tienen que ser así tienen esta onda se vuelve maldad pura o sea nace del infierno mismo porque va en contra de cómo opera Dios mismo ya me encanta como como lo dirían programas de recuperación uno de los pasos sería llegar a la conclusión de que no puedes controlar a gente lugares y cosas ya otra vez no puedes controlar tenemos que llegar al punto donde sabemos que no puedes controlar a gente no puedes lugar no puedes controlar lugares y no puedes controlar cosas en esencia circunstancias no y es lo que me imagino que fue increíblemente frustrante para alguien como Moisés está viendo ahí está la tierra prometida la puedo ver pero no puedo controlar el hecho de que nunca la voy a tocar o alguien como Juan que está en una situación espantosa y no tiene el control para poder salir de ahí alguna vez has estado en una posición donde quieres que alguien haga algo como si nomás hicieras esto estaríamos bien o alguna vez te has dicho a ti mismo no tenía esto en mente o otra no pensé que sería así una de las que con las que yo me topo mucho es llego al punto donde digo me siento tan impotente quiero hacer algo y no puedo y sabes cuál ha sido mi gran revelación acerca de mi impotencia es que lo soy me siento que soy impotente porque en realidad soy impotente o alguna vez has dicho esto no hacen lo que quiero que hagan el problema es que cuando pensamos eso empezamos a aferrarnos más fuerte apretamos más fuerte la relación o la persona la circunstancia y a lo mejor se someten momentáneamente pero luego se van a la secundaria los puedes someter por un momento pero luego se cambian de iglesia cuando no nos damos cuenta que no tenemos el control terminamos empeorando toda situación porque queremos queremos controlarlo y hacemos todo lo posible y alzamos la voz y metemos nuestras uñas y hacemos todo lo posible por aferrarnos pero héroes de la fe gente en la biblia tuvieron que aceptar de alguna manera u otra tuvieron que aceptar que no puedo no puedo cambiar esto no tengo el control de hacer esto sea lo que es el esto situación persona lugar cosa no puedo hacer esto diferente entonces dentro de este llamado a vivir una vida y vida en abundancia en el encontrar cómo vivir tu mejor vida una vida que yo creo que Jesús vino a darnos a lo mejor entra el el acto de aprender o el arte yo diría el arte de aprender o más bien dicho aprendemos el arte de rendirnos porque en esencia rendirse lleva libertad que va tan en contra de lo que pensamos es pensamos rendirse te lleva a cautiverio porque piensas en levantar las manos cuando hay una pistola frente a ti pero en el reino en esta en esta manera que en este estilo de vida que a la cual Jesús nos invita encontramos que está en el rendirse que encuentras libertad que sueltas todo este peso que tienes sobre los hombros lo sueltas por un momento o lo sueltas el resto de tu vida pero el problema es que queremos ser el dios de una situación ante tremendo descontrol queremos tomar control y queremos no más no sé hacer el chasquido de 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 manos y y que todo se vuelva de acuerdo a nuestra voluntad pero cuando Jesús está atravesando completo descontrol que es lo que Jesús hace quiero que se haga tu voluntad no la mía este este tipo de de rendición no es no es pasivo no es me da flojera no 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 es no es no es pasivo y tampoco es indiferente Jesús vocifica habla su voluntad dice yo no quiero vivir la próxima la hora que me espera yo no quiero vivir lo que sigue yo no quiero hacer esto espero que se haga tu voluntad entonces creo que la la pregunta principal en cualquier situación difícil se vuelve esta quien es Dios y la respuesta dicta el control y la rendición quien es Dios si les soy honesto cuando estoy yo ante una situación difícil y me toca estar en alguna situación difícil no sé a lo mejor realmente difícil fácil unas seis veces al año una decisión alguna situación alguna persona que toma una decisión que dices no alguien cercano a mí alguien lejano a mí pero todavía me afecta mi mi primera no sé respuesta es querer tomar control intento tomar el control y ser Dios no estoy cómodo con el hecho de que Dios es Dios y yo no que yo no soy Dios en esta situación y hay situaciones difíciles esto va esto va en en capas no o sea hay situaciones difíciles donde alguien ah sí no te vio a los ojos o lo que sea o alguien te dijo una mentirita blanca pero luego hay muerte ya hay abuso sexual hay traición hay robo hay adulterio y en esas situaciones todo todo lo que quiero hacer es tomar control y me frustra que Dios no está haciendo lo que yo quiero que haga en esencia no confío pienso que si me rindo las cosas no van a estar bien pienso que si suelto si suelto la mano de el manubrio del del volante no vamos a chocar entonces tengo yo tengo que ser Dios yo tengo que imponer mi voluntad sobre esta situación por eso hay tanta verdad en esos programas de recuperación que les digo el llegar a la conclusión que tú y yo no tenemos control no es simplemente no tenemos control de gente de lugares de cosas a lo mejor tienes tenemos control sobre nuestras reacciones cómo le respondemos cómo vamos a actuar en medio de esto pero tú y yo no podemos controlar a menos de que seamos Dios y si pensamos que podemos controlar a lo mejor no conocemos a Dios a lo mejor conocemos a Dios y eres tú entonces termino con esta sospecha mía a lo mejor la fe más grande y les digo enfatizando a lo mejor pero a lo mejor la fe más grande que podemos ejercer es simplemente dejar que Dios sea Dios confiar en su voluntad a pesar del descontrol que cause en nuestras vidas a pesar de poder ver a la distancia la tierra prometida estar en una situación complicada como Juan en el en la prisión estar volteando al cielo y gritando me engañaste pensé que las cosas serían diferentes te di mi vida a lo mejor es confiar en su voluntad a pesar de este descontrol y dejar que Dios sea Dios entonces he llegado a la conclusión por lo menos para mi vida y te invito a adoptar esta convicción para tu vida pero yo pienso que Dios me falla cuando no hace mi voluntad entonces en qué situaciones en qué áreas de mi vida siento Dios me has fallado y podría tolerar la verdad de que realmente no es Dios el que me está fallando sino soy yo el que quiere tomar control entonces rara vez hago esto pero déjame orar por todos los que están escuchando Padre te pido que abras nuestros ojos a la realidad de que tú sabes lo que haces y en muchas situaciones no entendemos no entendemos por qué nos dejas pasar por lo que pasamos algunos que están ahorita en una situación y aparentemente no van a salir de él otros que en algún momento en sus vidas tenían la aseguranza de una visión de vida de sueños y promesas que creían que iban a cumplirse y ahorita están viéndolos de lejos aquellos que dijeron en algún momento yo soy tu siervo soy tuyo sin embargo están pasando por tremendo sufrimiento señor llénanos de fe que podamos decir lo que Jesús dijo en el jardín de Getsemaní que se haga tu voluntad no la nuestra y danos las fuerzas para rendirnos y confiar que tú eres Dios y que tú eres bueno y que tú tienes el control y que nosotros nos sometemos a ti no al revés amén y amén ya va pues nos vemos la próxima semana con el antirreino ánimo chau y chau chau Gracias.